Nadie se sintió nada, envenenaron como seis perros y por ahí por la puerta del medio se metieron y acabaron cuando me llevaron, me vaciaron tres sacos de ajero que tenía, un saco de maíz, dos sacos de maíz, un saco de maní que llevo en el tallado, se lo vaciaron y se lo llevaron. Eso fue seguro de la una del pico de la mañana. Uy, eso está aquí a soltar, eso está acabando, eso es Los Valerios, no, por allá no patrulla nada, José Antonio y Valerios, formado Anthony y Los Valerios. Nos rompieron, violaron las puertas del medio, las puertas corredizas y por ahí se metieron. Eso fue de la una y pico de la mañana, supongo yo. ¿Y qué valor? El valor fue un valor de 125 mil pesos. ¿Sospecha de algo? No, no sospecho, pero hay unos cuantos ladoncitos que hay que recogerlos por allá. ¿Cuántos ladoncitos? Nadie, nadie, porque envenenaron los perros, me han dado cinco. ¿La comunidad sabe quién está robando aquí en Los Valerios? La comunidad sospecha de varios, hay como seis. ¿Qué es la comunidad? Vamos a ver si damos palabras. ¿Cuántos perros? Como seis perros. No, yo me di cuenta cuando levanté a las seis de la mañana, que me dijeron, José Antonio, si yo metí en el negocio. Y ahí fui yo ya. ¿Cuántos ya? No, no hay nada, no hay nada. Para allá no hay nada. José Antonio y Valerios, Valerios. ¿Ya no te presentaré esto? ¡Viva! No, no hay nada, 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 no hay nada. Gracias.